Al ser aproximadamente las 20 horas se nos despacha para el rescate de 7 personas las cuales quedan atrapadas en un islote en el río Estrella en la zona montañosa hacemos el ingreso con personal sin embargo por las condiciones topográficas del lugar no podemos llegar, se conversa vía telefónica con las personas las mismas se encuentran en buen estado y se valora para el día de mañana hacer un ingreso con personal de Cruz Roja para su respectivo rescate se habla de que son estudiantes de un colegio, los que están atrapados no, negativo, en el lugar lo que se encuentran son 7 personas las cuales trabajan en una finca agrícola y por las condiciones climáticas quedaron atrapados en el medio del río donde ellos tienen su finquita